Cuando un hombre toma sus licores, es que sus amores los quiere olvidar Soy un borracho gacho, fino homenaje pa'l viernes Aunque no seas camarón, aquí te llevan si te duermes Somos la fiesta presente, así que tú escucha y aprende Atento a todo el panorama, pura cuchara se prende De rol en la Durango, mi planta huele a mango Saludo a todo al barrio, los cotres allá en el lugar No lo niego ni tantito, me encanta la borrachera Puro cotorrio chidito con mi carnalito eljera Rifándola donde quiera, no conozco otra manera Quieres fiesta con nosotros, no sabes la que te espera